Tenemos un congreso que es muy coyuntural, tenemos y es una casualidad, nosotros veníamos trabajando desde hacía tal vez ocho meses mirando qué está pasando con las políticas de vivienda en la región y nos dimos cuenta que en la mayoría de los países la política de vivienda es una estrategia social y es una estrategia económica. Entonces traemos esta discusión en el congreso precisamente para ver que en unos países la tenemos como crecimiento económico pero también tiene un componente social importante. Componente social contenido en el proyecto de vivienda de interés prioritario de las 100.000 viviendas gratis proyecto que está a punto de convertirse en ley de la república y que ha generado un buen ambiente entre los constructores. Ha tenido buen recibo, ¿por qué? Porque ya habíamos entendido nosotros el problema de la demanda, ya lo veníamos trabajando entonces sabíamos que había una parte que faltaba que es definitivamente en Brasil, en Chile por ejemplo se llama la vivienda sin deuda que es vivienda totalmente subsidiada. En Brasil es subsidiada y solo se exige un 10% del ingreso del hogar, así sea un ingreso mínimo. En este congreso que coincide con los 55 años de Camacol participan empresarios de la cadena de la construcción, representantes del sector público, altos funcionarios del gobierno y conferencistas nacionales e internacionales. Tenemos a la secretaria de la habitación de Brasil para contarnos el gran proyecto de Mi Casa Mi Vida que es muy coincidente no solo con la temática del congreso, sino coincidente con lo que está pasando actualmente en nuestra política de vivienda con el nuevo planteamiento o el nuevo instrumento que se incorpora que son las viviendas totalmente subsidiadas. Tal como lo han dicho el presidente Santos y el ministro de vivienda Germán Vargas Lleras, este modelo de vivienda gratis para los más pobres de los pobres fue tomado de un país vecino en el que el modelo ha sido exitoso. Nuestra inspiración para el congreso fue Brasil, porque estuvimos en Brasil en noviembre del año pasado y si uno mira cómo estaba construida el modelo del plan de desarrollo actual, tenemos unas soluciones que llegan a cierta parte de la población, pero todos sabíamos, el presidente Santos nos lo había planteado varias veces al gremio, a nuestros constructores, a nuestros empresarios, con los banqueros haciendo las mismas reflexiones y es que es una parte de la pirámide donde nosotros no estábamos llegando, ni la política pública estaba llegando. En el congreso de Camacol también participan alcaldes de las principales ciudades del país y también contará con la presencia del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, quien dictará la conferencia Las claves para construir ciudades prósperas. Vamos a tener al presidente Santos hablando de cómo va la locomotora, una locomotora que ya no es solo de crecimiento económico, sino de desarrollo social y por supuesto tenemos al ministro Germán Vargas que va a cerrarnos el congreso, hablando en términos generales no solo del proyecto del programa de la Hacienda en Vivienda, sino de la locomotora y el millón de viviendas. Indudablemente, en esta cita de expertos de la construcción, el tema de cada conversación será el reenfoque de la política de vivienda y énfasis en llegar a las familias en extrema pobreza, que por su condición nunca podrían tener una vivienda digna, una vivienda propia. Colombia se está poniendo, digamos, a la altura de esas políticas de vivienda, por eso el gremio considera que es una decisión acertada, que es seguir por el camino correcto y hablando de la Hacienda en Vivienda, consideramos que es un buen programa, que ojalá tenga continuidad en el tiempo, porque además tienen la población detectada y focalizada.